Días fríos, acontecimientos intensos, calientes, efervescentes, incluso no exagero. Y me parece también que al menos a unas horas de haber comenzado 2023, optimistas igual. ¿A qué me refiero? Me refiero al menos a tres elementos que son los que han involucrado el escándalo en el que se encuentra la ministra, Yasmín Esquivel. El primer elemento, está perfectamente claro que ella plagió un trabajo, vamos, que hizo suyo, un trabajo académico que no elaboró. Dos, que ha mentido a la sociedad y en particular mintió a la Universidad Nacional Autónoma de México cuando dijo que había entregado un documento antenotario firmado por el supuesto copiador de una tesis que, como la de ella, había sido, según ella, plagiada cuando en realidad fue al revés. Porque, en efecto, rompió el silencio. Estoy revisando justamente aquí con ustedes. Mientras elaboró este video, rompió el silencio el abogado Edgar Ulises Baez Gutiérrez para señalar que el trabajo, el hecho en 1986, corresponde a él, que así se encuentra registrado. Y eso, y eso es un masazo durísimo a la credibilidad de la propia ministra. Y tercero, tercero, que han funcionado las instituciones. Hay que reconocer, sobre todo para quienes, como era mi caso, nos mostrábamos escépticos respecto de lo que haría o diría el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ante una situación como esta, que en un parte informativo ha señalado que, en efecto, el 90% de la revisión de estos trabajos implica que hubo plagio y que el trabajo original es el de 1986, el que está fechado y signado con esa efemérides. De tal manera que estamos a las puertas, son horas, es domingo, es primero de enero, como para que esto pudiera ocurrir de inmediato, pero sí estamos a unos días u horas de que se haga formal esta situación que exhibe en toda su impudicia. A un personaje que, como mostró proceso durante toda su trayectoria, siempre ha beneficiado a todos aquellos que le han dispensado el favor del nombramiento que esta persona haya tenido. Prefiero, desde luego, a Yasmín, a la ministra Yasmín Esquivel. Y bueno, pues, ante una situación como esta, también queda muy claro que el gobierno federal estuvo apoyándose en ella durante mucho tiempo. Ella misma, las resoluciones que ha tomado han sido favorecedoras del gobierno. Una de las que más llamaron la atención fue, ustedes se acuerdan bien, el caso de Pío López Obrador, donde resguardó absolutamente toda la información que requería las autoridades electorales para revisar e investigar, pues, lo que evidentemente es también una irregularidad en la que incurrió, en este caso, el hermano del presidente. Ha ayudado mucho la presión social. Bueno, primero, desde luego, que se haya destapado una situación como esta, gracias al escritor Guillermo Sheridan. Y segundo, también en las redes sociales. Y para quienes son escépticos de Twitter, podemos señalar que en esta ocasión Twitter ha sido decisivo en la exhibición de esa transgresión ética, política, moral, y hay debate, por si también legal. Ya veremos lo que implique el hecho formal de declarar a esta ministra como plagiadora. Finalmente, también estamos a las puertas, claro, de una decisión que, como la que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no implique o no incorpore justamente a esta pretensión que tenía la señora Yasmín Estivel. Ya veremos si ella misma se mantiene incluso como ministra. Desde nuestro punto de vista, y estoy completamente seguro que ustedes coinciden conmigo, no existen los elementos ni siquiera para que ella se mantenga en el cargo. En fin, el caso es que este año sí, me parece que comienza al menos con un elemento clave para ser optimistas, la defensa de las instituciones, de su autonomía, de la ley, y la presión social justamente para mostrar y demostrar estas transgresiones éticas, morales, porque una cosa es cierta, esta ministra plagiadora es un botón de muestra de lo que significa el gobierno de la 4T. Solo hay que agregar, finalmente, que no le ha servido para nada la maquinaria de propaganda al presidente de la República, que pretendió negar el hecho, que pretendió distorsionar todo ello, que defendió a la propia ministra, y que, bueno, pues los propios farsantes de la 4T no han hecho otra cosa más que el ridículo. ¡Feliz año otra vez!